¿Qué tal, mamachela? Buenos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como querrás decirme. No pude decirle qué horas eran, así que... Me vinchí. Pues yo creo que estoy más vieja que vos, así que te voy a tratar de vos. Sí, está bueno, mamachela, no pasa nada. Tengo esta frase, mira, hay que estudiar para no quedarse de burro. Hay que estudiar para no quedarse de burro. Quizás esta se lo dicen cuando ven que los hipotes son un poco renuentes al estudio. De lo más sensato que nos decían nuestras queridas madrecitas salvadoreñas. Otra frase, voy a contar hasta tres. Esa sí era peligrosa. Era la frase elegante, antes de usar una amenaza, que nos recordara quién mandaba en la casa. Sí, yo pues honestamente, aunque estaba mi marido, pero la que tomaba las decisiones era yo. Qué bueno, mamachela, en ese tiempo, pues es un honor que usted era la que tomara las decisiones. Y esta de voy a contar hasta tres, es a veces también cuando están peleando los hipotes. Y ella está reprendiendo, mamachela está diciendo, ¡Hipotes! Etcétera, etcétera. Ya me voy. Y no hacen caso, entonces cuando no hacen caso, voy a contar hasta tres, a ver si ustedes se componen. Gracias, Marvin Chin. Y bueno, yo soy mamachela, mamachela.